Y así me pasaron, antiguo respiro enamorado, trascesos, besos de mi plaza, estoy perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distanciar, misterios que el tiempo decidirán, ese, ese es su vestido, siento penas que el viento huye, trayendo apores y silencios de las peñas que encierran el sol. En su corazón, entre rampos de luna, zamponias que en el viento huye, en viaje, buscando el cielo, un cóndor va, todo mi ser resucitará, buscando la luz. Y así me pasaron, antiguo respiro enamorado, trascesos, besos de mi plaza, estoy perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distanciar, misterios que el tiempo decidirán, ese, ese es su respiro. Y así me pasaron, y así me pasaron, y así me pasaron en silencio, bien, entre rampos de luna, zamponias que en el viento huye, En viaje, buscando el cielo, un condor va como mi ser, resucitará buscando la luz, buscando la luz.